Me siento mucho mejor, la evolución ha sido muy buena, estoy trabajando duro todos los días, estoy retomando la fuerza necesaria y bueno, retomando todo lo que fue la operación, la cirugía, que gracias a Dios salió de maravilla, el dolor se ha ido, y bueno, estoy a nada de empezar a correr en cualquier momento, creo que la siguiente semana ya empiezo a correr y esa ya es muy buena señal, que posiblemente se puedan adelantar los tiempos que habían dicho a un principio, y bueno, tampoco quiero adelantarme a decirlo yo, pero posiblemente hasta este mismo año pueda todavía regresar a las canchas, y no como hasta enero que habían dicho a un principio, pero bueno, vamos a tomarlo con calma, con mucha paciencia como lo vengo manejando, y sobre todo que yo me estoy sintiendo muy bien.